Es el amor Pero quiero que todos canten conmigo De esas no Ay me gustan ¿Qué pasó? Suéltala Con un poco de guacharaca Suéltala Escúchalo Ahí Las detrás de la vida De medicinas Pobrento Silva Micheladas Vacansi Es así Escúchalo Es así Si me saludo No solo es por suerte Oye famoso Te diré que Alejandrito Dorado Zambrano Siempre te voy a dar hasta la muerte Para Pati Zambrano Y traigo a Guzmán la doble G Para el famoso Alejandrito Dorado Zambrano Tema para Yasmin y Pati Las amo Lo dice Alejandrito Es el amor Y dice No solo es la razón No Y cantamos Llegó la doble S Doble S Doble S Póntalo Es el amor La bella La bella La hermosa Bella ¡Ay! Póntalo La bella ¡S La bandera es poderosa en Caralan que te gustan de a ti Ese es Mar Wipo, ratón Ahora la barra con Famoso Hoy vamos a Es el amor Y Omar y San Miguel Me vamos a ver y tocar La mami Mami y San Mami De Món de Tlaxcala Famosos Somos como la espuma Nunca le vamos a subir Hoy el famoso Jaime de los Paz Contigo es amor El jimé y la joya El güero más en Brian Jonta Pecesillo Armando, Diego, Pumas, Miquis DJ Rapunero El oreja, Centocino Ese es lo mismo Para el lujo y el güero Paz, güero y Freddy Hasta el cielo El prensa de la mujer dormida, famoso Venimos hacia tu cabina A reponer a Jaibito Ese viejo callo Jaibito Champi, ya no Jaibito 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 El más poderoso 1, 2 y 3 El galmito Samoramada Otra vez Zapanchito Sarabia Objetivo La parada sonidera Dice Es el Charlie Poderosos Mataratos Para el flaquito Danis Luna Siempre con famoso Desde el jersey Desde el piso Así Borros del paredor Zagatán Pabla Lo dice el Smiley Siempre famoso Y la visión sonidera El famoso Desde Toluca Y las perdidas Ocho y salsa Ese cross Dice Sepan historias Por qué vivir Con qué contar Malditos cachorros De Guamantla Somos de corazón Y duros de matar Ya llegaron Hasta la muerte El güero Es más Sembrayan Que más Voy a ver Vuelve Malditos Orejas Perra Bueno Para el dago En una relación Dedícale ese tema A aquella persona Que le fallaste Y dile Mi amor Con ese tema Te quiero decir Vuelve por favor Disco nuevo Vamos a verla Grupo Los Juniors Se llama Vuelve Amor Mío De esas No De esas Sabroso Escúchalo Vuelve por los que la hagas Con la buena La gracia del siglo Sabroso Échale sabor Que baila De aquí Espanalco Con la gracia del sol Saber 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 Apaga Las luces Deja de brillar Esta noche Famoso Vanegado Dorado San Blanco La familia Dorado San Blanco Entregar Gustavo Donde Quiero Que se va a reportar Dice Sabroso Escúchalo Ya llegan hermosas Ya venimos y llegamos a la mesa 13 Cumbia Ripando Barrio Palepaco Bordo Eto Pacheco Cumbia Preluri El diputado Pámonos 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 Gracias a la magia de la pirotecnia Dice Hijo Padre Náquero Ahí Para el Vaso, para el Gol Llego de Chapultepec La Bichota Y Quedos de Rivera El corazón famoso Ahí Échale tambores Disco Nuevo Y todos los vagos Se la vuelven a llevar Puro Pagoso a la verga Dengi Vázquez Daisy Morales Puro Pagoso Suéltalo Suéltalo, sabores Ahí Dice La Banda Charlys De Aesatabalba Para Baja Paisame Chamaco Ramones El Fomiso Presos De Banzamita Contigo Famoso Ahí ¿Cómo te sabes? Sabroso Sonideros activos Disco Nuevo Llegaron Magníficos De La Cumbia Vengo yo A Ceyla De H.P. A dar a bailar Publicidad De Salas Juan Bisco TV ¿Cómo le gustan Esa rola? A ese Samu Mechones Para Lulú Te amo Voy a llevar al famoso A nuestra boda Gracias mi Samu Dice Esta historia se acabó Llegaron manímacos Impacto fantasonero El más poderoso Dice Mirando las estrellas La luna Y el sol Sabroso Lloran Se amió en la rueda Y toda la Doble S Doble S Doble S Ahí Que la baile mi bella El pequeño es árbol Roscalocos Cumbia Panamalíticos Manéticos Lachilocos Montigo Ese ángel La gozadera La manita El amor más poderoso La gozadera Suéltalo Ahí Chupibanda Cante para el coque Que es manchicharra Y malditos hippies Siempre famosos Para la masa Dice Cumbia Cumbia Que ella se está Venga primos locos contigo Primos locos Cumbia El más poderoso Llegaron a punto Los coquetos Hola guapo Que la bailan los coquetos La familia De los celosos reyes De los celosos reyes Rechicolpan Gracias Disculpenme Dice Disco nuevo El más poderoso Llegaron a punto Llegaron a punto Llegaron a punto Para mi chula Para mi chula Hermosa Cumbia Llegaron a punto 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 Grábale sonidero Latino Solideros en Movimiento Gallo TV Adi TV Dice El más poderoso El Fuego Latino Oye famosa queremos que nos salude tu vieja México Distrito Federal Suelta Ahora A A Zapa Los primos de la Tres y el Sonrisa Luisito Rey Y toda la bala Que se abra la rueda Aguadulce, Aguasalada, Primos Trece Anunciando su llegada, Baloy, Calipas Grisel, Bueno, Cáceres Scrapins y Caños, Son Grisas El Tonchero, Unso Pambi, Cholito, Pimpón, Cesarín Mario de Jerusalén, Gran de Mila Mexicana Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Olé, 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 olá La banda del Cer Guadalupe, Totor, Tepe Cumbiadora Para bailar Para gozar Cumbiadora Club Cartagena Ara Zoo Raza para tono Hermano ES muetra Raza para Dale Raúl Luisillo Guerre Dale pareja Dale 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 Almoloya de Juárez Pancho Loco, Chicos, Júrga Chicos Andazmas Ceci, Chobre, Vígoro Timón Oscar Caguama Para Ana Jirre Ahí te va Azámaras desde Cholulita, La Bella Ya llegó El Churro Zamor Vélez Inseparable Azámaras desde Cholulita Azámaras desde Cholulita, La Bella Álex Zabul, Lucillo Huele 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 Se llama la plumbia de Olana Azámaras desde Cholulita Azámaras desde Cholulita, La Bella Adriana Ruines Club Estrellas del Gigante Ahí te va Ya llegó Marcito Y sus dos nalgas Alejandra Y la Jazz Azámaras desde Cholulita, La Bella Azámaras desde Cholulita, La Bella Ahí te va Dale pareja Olé, 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 olá, olé, olá, 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 olá De nuevo en la pantalla La chica del pelo marrón Hasta para vivir sus coquetos Para ver esa sabrosilla La princesita Díaz Ahora Callejeros Gran familia mexicana Organización colonias Olé, 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 olá Un gusto, un placer Condor Morverde A ver Esa para Angelito en Ciencias y de Ernesto Para bailar Para gustar Vitungo Este pensado Ahí está Asa para Los Vitugos de la 52-6 Para las 11, su chica, dale Dale, pareja Dale Enrique Latino Suelda Arriba Arriba Asa para los niños Sarcoiris Santa Isabel Cholula Gran familia mexicana Se abrió la rueda Organización Organización Barrio Sonido Organización Barrio Sonido Organización Barrio Sonido Pa Olé, 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 olá Vámonos a la sonido Tasmania Dejes de reforma Para bailar Para bailar Para bailar Mi tomo de tepesal al carnero, el chiquito, el pequeño carnerita Suelta la papá Para el sonido Skyrim, Don Luka Para los famosos chernos, niños sin cerebro, escándolos, las calitas a la grifa Suelta la papá Ya llegaron los dos perros de Don Luka Sétala Sétala Ya llegó el garbolín, Orson, Pedro, toda la banda de Xer Este tema se lo voy a dedicar a mis compañeras de aquel lado a ver si lo escuchan Se llama El Cóndor y ahora si ya pasa Vamos a bailar esa noche Un éxito De César Juárez Sube la papá Nos vamos hacia el otro lado Seda, dinas y hernández, brúcolis Música 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 ¡Y un poquito! ¿Dónde está el bajito, familia? ¿Dónde está el bajito? ¡Viene el bajito! ¡Viene, viene, viene! ¡Que tiembla la tierra! ¡Con sonido fantasma! ¡Activos cangrese! ¡Un ruido, güine y guanito, guicho! ¡Aunos lavalos fantasma hermano Romero! ¡Filmaciones traviesas, Giovanni! ¡Bravo, seca de pe! ¡Chamaco, locos, el barujas! ¡Unde va a ir al licenciado! ¡Pepino y su hermosa, Sandy! ¡Chavito de la madre! ¡Chin y Adolfo Goyeros! ¡La familia Vargas, Joel! ¡Y andé! ¡China, Juan! ¡Daleo, puro fantasma! ¡El guana del gabacho! ¡Gandalitos! ¡Upa, umpa! ¡Sonido gigante! ¡Cuidio y su amor, Rosie, mi guilpa! ¡Chamaco, locos, jueces! ¡Flaquita, hermosa! ¡Nacopulgo, dios de Naciel Hernández! ¡Fantástico! ¡Baby, mini, baby! ¡La banda del pocho rojo! ¡Güero, labrita, llame y bloque en vacas! ¡Estás bailando! ¡Con el sonido fantasma! ¡Segar, Juárez! ¡Burruy, güine como en los viejos tiempos! ¡La chamaca que tiene el bonito nombre Monse! ¡Y todas las cámaras de Neve Azteca! ¡Y el tío Richie! ¡El tío Richie! ¡Sanudo especial! ¡Desde Puebla! ¡Aluminos, perval, presaña y de capicia! ¡La trece, trece! ¡Oí con los laniquis! ¡Desús Hernández! ¡Allá en Zambas! ¡Tres pagos y suerte! ¡La todo dieciocho! ¡De taporcito! ¡Ahora la niña del barrio! ¡Fantástico, Rochi! ¡Rana, conejo, muro, Brooklyn, guache, pecho, chamacos locos! ¡Eeeeh! ¡Prediteve! ¡Gracias! ¡Chabamix Electron Boy! ¡Chane! ¡Sanal! ¡Aquí va a casa en el Nightdash! ¡Guamala! ¡El ojito de pescado! ¡La hermosa Puxi! ¡Grabale Bonito! ¡Qué afirmación es travieso! ¡Huevo a mis pichocas, cocos! ¡Organización Pales Madres! ¡Sanmimiluco, barrio Pobre! ¡Galito, huevo a serle! ¡Bien! ¡Galito, huevo a hacerle! Aquí va a casa en el 23, canalita y orta, barrio y saúl, caballeros negros, monas, pequeños cazadores, panas del tida, negros, coreanos, cavernas, sonina afris, niño pequeño César, qué bonito nombre es César, Julio César, el pequeño Julio César, la gente de Ubregón de Piaga, no en el plus, billés, todo Isla Huaca, tenemos un lleno impresionante, alcalde soninero, jefe, neto, chido, panama, hermano, romero, churro, quimmy, penuso, pati, pame, venga, Philadelphia, USA, el coche y su esposa, Elizabeth, sanguante, la dinámica, hermosa, Lalo, tío, burro, cemí, casero, siete, chuki, cv, l, toda, toda la vida, panasma, manionero, ph, nenas, creci, oquitos, bonitos, está el Blue Impacto, Zupa, Upa, gris y bondilla, le cuide amor, chani, panchito, publicidad, yo no me llamo Javier, y fieles seguidores, Sanán, Morros, me hacen, digo, me mismo, rachitos, Navarro, Mario, Grimo, Caldeño, la purísima Isla Huaca, Ragnar, Morros, Azteca, depredadores, Mendus, dale, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, dale, venido, ahí se ponen a mecharlo en el barrio de Colhuacán, y Luisito Rey, vamos a caldarlo, dice, qué dolor siento en mi corazón, échale, papá, ahí se va a ir con el colombardo, juniors, lo lo quitan la bella, y ver esa sabrosita, se empieza, hombre, en la rueda, allá en medio, la gente que nos acompaña desde el Distrito Federal, llegó en la fleximanía, te quiero, te quiero, te quiero, sale, pareja, dice, regresa, ven, mi vida, dale, pareja, hoy se lo quiero dedicar, ahí está para Ismael, para Paola Creonzi, para Víctor y el Manche, los niños perdidos, cuando la manda es Tochisanza, picudos de picos, la manda de Isagardo, dedícaselo, para mi carnal en la cabulco, el payasito tirulín, suelta la papá, oye, qué dolor, en la profecía recién los niños malos, aquí es Sarian, o no, yo no se podría ir a Nian, ahí está Panamá, para Lennarbox, el Snoopy, Patrocho, Cholita, Kiko, aquelito en Joker, Skipper, San Francisco, Buenavisa, todo lo que no familia, y es por mí, dale, pareja, te quiero, te quiero, te quiero, súbele, papá, siento en mi corazón, dedícaselo para Mari, Vicky Vélez, y mi gran amigo, Alberto, Cajía, y yo para Cheche, Escolé, dedícaselo para Fran y Víctor, para Orlando, y Corregiembrate Isagardo, el Pepino, Orvita, Zaragoza, para Mario, La Cepes, para que un chunquitío, nego, ya llegan los sanzanios, dedícaselo para mi canal de Repante, y Mayra Garbia, suéltala, dale, la mano arriba, la mano arriba, que llore, 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 ahí está Panamá, Enrique Lariros, y los Romeros de la Cinco Rosa, para Producciones Hernández, Toda la familia Anzorio, para Elisa Jesús, para Gloria, Deporte de mi canal de Colombia, regresa, y ven mi amor, H para el Tribalón, Toda la Carta de San Juan, y la Unión Americana, papá, échale para llegar, llegó mi canal de Moncampo, hasta viejitos, dale, mi niño, suéltale, mi rey, mira que chulada, papá, y la Unión Americana, república solidera TV, dale con sentimiento, hay chapa, la prima o droga, dice, ven mi vida, ya llegan los carnalistas de Calvario, hay chapa, el famoso, para mi canal el nicho, el sadán, para mi tubo, toda la familia mexicana, mi canal el cancho, toda la banda de Culhuacán, llegaron los popis, llegaron los popis de Culhuacán, Ahí se para carne, para ver camana, el ruso Suelta la papa Llegueron los chicos arcoiris Y los chicos arde Ahí se para la princesita Leia Dedícaselo a toda la fortaleza de Escojo Esa noche para serle Ahí se para César, el Toluco Y toda la recaja Dale que se me viene bonito Oye, regresame en mi vida Ven mi vida Toda la caja de Coamilpa de Juárez Y la familia Guadarrama Dale con sabor, mira Dedícaselo para niños sonideros Esa noche con los juniors No me hagas más sufrir Dale, moririo Lleguen los carnalitos del Calvario Esa noche Esa noche con los juniors Suelta la papa Ahí se para Chicanos, la sombra, el borrega Para mi canona, Chucho, Richi Para Marranita, el sobrango Ahí se para la princesita Leia Ignacio Para Casillo, el loco Toda la mata, mira Unos primos de los juniors Suelta la papa Regresame en mi vida Ahí se para Sergio Cadena La mano arriba Aquellos que... Y todo el mundo arriba Vamos a bailar, vamos a gozar Puro puñateros, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Pepe, 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 pepe Malos arriba, vamos a bailar Puro puñateros, viene a motivar Puro puñateros, viene a motivar La pera, mi papá Vamos a rozar, vamos a motivar La motiva, la motiva De que lo pasamos, viene a la cumbia Ahora, cumbia, cumbia Bonito, sabroso, sí Puro puñateros, viene a motivar Puro cabeceos, puro cabeceos Puro cabeceos, puro cabeceos Puro cabeceos, puro cabeceos Bonito, en Gallo TV Marillones Ense de las playeras Ense de las playeras Ense de las playeras Sabroso Subas arriba Marillones Subas arriba Que bonito Buenos cuantos cuantos Lucas Quiero de los links Amalocas Enseguido Productions Araquia Sordero Sabor Hair Eh Llegó la Rosa Loca Vengan chicarguitas Que vengan chicarguitas Fuoru cabeceos Fu inconceos Fu cabeceos Mi hermosa mi, las chicas que hay veces, señor, 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 mi compañero el Diablo, el famoso Rines, con la banda, la banda del daño, siempre más cantados, siempre más cantados, ahora, Ángel Marillones, y que buenos playeros, señor, todos mis cantados, todos mis cantados, todos mis cantados, todos mis cantados con los manos en el aire, todos mis cantados con los manos en el aire, vamos arriba, vamos a bailar, todos mis cantados, uno, dos cantados, vienen motivados, la era, el ropa, vamos a rozar, no motiva, no motiva, no motiva, no motiva, te viene, te viene, te viene, ahora, Diego, la banda de Montes, buena banda de Montes, a ti siempre contigo, siempre más cantados, siempre más cantados, ahora, esta noche, la organización, cuantos locos, grabando la confianza, ahora, ahora, esta noche, en los cincósimos, Iván Toluca, Conchito Luznín, la peli, más de pedazos, ante mi banchote, los garzones bancaderos, ahora, mira que chulada, el Conchito Tomás Vista, la Sanque Salapa, con los mitos, Anile el Diablo, nos vemos próximamente, allá, Toluca, Bola de B, Circal, Ciguelo, Ciguel, Ciguelo, Ciguel, Ciguelo, 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 Ciguel Ponte, ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ivan Toluca! ¡Los Chido Rodríguez! ¡Digo Spatia! ¡Buenamaco Verano! ¡Mi compañero! ¡El Oco Freve! ¡Va la bandita! ¡Campanita Marquez! ¡Mi compañero Sayayin! ¡De la Salsa! ¡Mi compañero Fritz! ¡En las cámaras! ¡De la Gonzalera! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Y ya llegan los chicos fantasmas! ¡La Banda Mancantela! ¡La Banda Bonita! ¡Desde Tlaxcalita a la Bella! ¡Mi compañero Listo! ¡Sabor! ¡Digo y nos salvemos! ¡A San Juan Carlos! ¡No hay imagen que nos reportamos! ¡El famoso Rudy! ¡Contigo ya estamos! ¡Hermosa Pati Pulomales hoy! ¡Contigo de corazón! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sas-sa-sa-sa-sa-sa! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Ahora! ¡Venga besito! ¡En camino sus hijos! ¡Bonito y en camino Junior! ¡Zapachito a la Bella! ¡Va la Vida! ¡Los bailos son claros! ¡Y la Salsa Catanjo! ¡Contigo! ¡Vamos! ¡Aquí tú estamos! ¡Aquí como estamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Suéltalo, papá! ¡Dedíquenselo para mi carnalito Tarkas! ¡Y la rola gaita! ¡Esa noche en la Union se empieza a abrir la rueda! ¡Dale! ¡Ay, chapanajero, bolita, cervejo! ¡Todo loco de la leche! ¡Y mi carnal le trompa! ¡Ay, chapanajero, chavitos, enigmáticos! ¡Publicidad, alejandrito! ¡Mario Guepa! ¡Échale, papá! ¡Ay, chapanajero, chavitos, enigmáticos! ¡Guadalupe, tonto, el TV! ¡Ay, chapanajero, ángel Venega, Juniors! ¡Esa noche con la cegra nueva! ¡Y los argentinos! ¡Santa María, solo TV! ¡Suéltalo, papá! ¡Se empieza a abrir la rueda! ¡Siren, salsa brusita! ¡Ay, shopanajeros, sagen suckles! ¡Yannonce, novie! ¡Ay, sabernenses, noco! ¡Yens son los niños banos! ¡Ay, sabradrice! ¡Para el papayoni, vale! ¡Para Mons Chaldonos, Dicky, Cánceres, Novi, los dos la mandan San Juan Díaz Banalgo, Cuuuuy. Vente a la fiesta, con salsa quéntrica, baila mi. Dedícaselo, especialmente para Alex Nadino, y su esposa, y su crío, echaré pareja. Pasa la victoria, siempre nos fuimos a CH, los dos la gente de Toloquita Alameña, a la Conejita Online, para no ser tuercas a Lujita La Bella, dale bonito papá. Ya llegó mi canal El Quillo El Soninero, y La Conejita Maxi Barri, dale bonito papá. Dedícaselo, a toda la quatra de Isranhuaca, ahí se van para todos los barrios boys, y mis chicas de la colonia Tlampa, llegó mi pescadito, y mi chica de la Tlampa. Si mi corazón fuera cinta, y mi mano en la piscina, escribiría lo mucho que te quiero. Dedícaselo para Yadeli, esta noche en los yunos para el famoso Mara, San Francisco Buenavisa. Ahora, Alberto Aguila, suéltala papá, ahí está el famoso Brian, échale papá. Se empieza a abrir la rueda, que se maile bonito, ahí viene. La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia, la Cumbia, toda la noche. Dedícaselo, Paíso para Camila, Sofía, séptimo aniversario. Feliz cumpleaños venido de parte del Papa Beto La cumbia, toda la noche La cumbia, la cumbia A ese peromero Rúa De quien yo no andan Intientan los chicos Los primos locos Échale papá Dale la cumbia A ese peromero Rúa Todos los bandotes en Las Vegas Échale papá La gente de sonorización es enigma Directamente desde Filadelfia Dale papá Ahí está para el 3 metros Ahí está para el 3 metros Llegan los chiqui guau Ahí está para Callejero Mario Tenexepec Para Londres Mola Tunes Soldantes Para Fanny Lunita Bobby Ahí está para la sección Colpenunza o Chaval Raya Para cumbis Toda la cumbia Se le va a chavirá Dale barga La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Toda la noche Échodo Se le va a chavirá Dedícaselo para el Ruso Ahí está para Tobicano Los perrenos del Pichón Toda la mano de Coluagán Y los popes Ya llegó la porra La porra Los perrenos del Pichón Grandes por naturaleza Y el famoso Gordávich Chale papá Ellos son los niños bonos Para ese kid el vive El chenón y el pez Para el calmeno Estos niños cholos Para ese clan y el lobo Dale barga Llegó la quinta de San Juanito La ciudad de la rosa Y los niños de España Que cuida Mi amor Disco nuevo Vamos a agarrar pareja Y esa cumbia quiero dedicársela A las casitas forever Para el mameluco Para el chucky Para chanique Para el pollo Para el niurka Para el talachas Para toda la banda El gordo El gato La banda de Hidalgo Ahí está mi mameluco Para abajo la lona Papi Porque quiero Las luces al escenario Ambiente musical Esta canción Para las mujeres Más guapas de la noche Las mujeres que saben amar Que saben querer Los seres humanos Que mejor Dios hizo Aunque nos duela hombres Esas son las mujeres Disco nuevo Escúchalo Porque tú mi amor Solo tú hermosa Eres todo lo que tengo Eres esa persona especial en mi vida Y solo tú Eres el ángel que me cuida Te amo 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 Sabroso Sabroso Escúchalo Disco nuevo El ángel que me cuida Mi amor Eres tú Cumbia Con ustedes La escena que muchos hemos vivido El amor Te pusiste ganas Siempre me acompañas A donde yo voy Y desde mi cuero Sabroso Bajaste del cielo Y me di Amor Y ahora que te vas Y no sé cuándo regresarás Pero cuando te necesite aquí Y muy firme tú estarás Disco estreno Y ahora que no estás Ven a llenarme Y no sé cuándo regresarás Eres el más sagrado Más sagrado De verdad Primo logro Sabrosito Es el de mi amor Ángel de mi vida Eres tú la estrella Que siempre me guí Solo tú mi amor Ángel de mi amor Ángel que Llena de la vida Lleva para el fiojo Por siempre Esa noche Lleva Moso Y toda la familia Poderosa Y toda la familia Y toda la familia Poderosa Y toda la familia Poderosa Y toda la familia Poderosa Y todo Y en el momento Que yo te busqué Tú te apareciste Llegaron los pequeños Arcoiris Milagros Haber una vez Cerece Juanito Cobra El Luqui Sabroso Sonero Dani Sabatínez Meluca Dice Sabroso Así El más poderoso Escúchala Amor mío Siempre te voy a querer Porque tú me cuidas Yo te cuido Te amo Te pusiste a Siempre me acompañas A donde yo doy Te amo Y desde mis sueños Así se estrela Este temazo Bájate del cielo Y tú para niños En la calle Cumbia Parritos de Tancarancito Por aquí te vas Y no sé cuándo Desde el seco Te venimos a follar famoso Choco cajetero Si no en los pequeños Sorrido Tateo Clavo Y ahora que no está Ese carmelo Cabellón famoso Es bien que pasa La vertería guanalupana Y te hizo Ángel de mi amor Llegó la metomanía Tlaxcala Osito Solo es por haber famoso De amor Quédate de amor Quédate de amor Siempre y alumbran En días Solo tú Te dejaste Más por haber famoso Al levantarse Allí estaba Porque tú eres Ya llegó la constitución Donde el verbo Lucas Sin tu juicio Pulga, perea, sin risa Chicharo Chicano Chucho Abimos casa 73 Guaraná, perea, sin risa Guaraná y pachulos de largo Famosos De esas Cumbia Le va para Garnito Chely y Yayo El más poderoso Y todas las mujeres Hermosa Hola Guaraná Toda mi gente de libres y payuglas Cumbia Cumbia Siempre la compañía Saludas a mi hermosa Otanis Luna ¿Cómo dice? Florella Renata Yema Para Agüero Miripollo Y para Pele Famosos ¿Cómo regresarás? Dice Pero cuando te necesite aquí No es Sabo Mechones Toda es la guaca Ya que no estás Yema Para ti, amigo La soledad El El más sagrado Y su tóxido De verdad No Hola Guaraná Dice Ángel de mi amor Felicita Poderoso Todo me consigo Eres tú la estrella Llegaron los latosos Latosos 18 Famosos El amor El cantalabra Llegó la chela Chelita Famosos El más poderoso Torito Torito Y los que locos Cuando la banda viniera Ahí Llegó para la voz De su vida Llegó a la ferretería Guadalupana Los marcitos El más poderoso Tiene el movimiento Tiene el movimiento Que yo te puedo Ese chicar Vaso de la defra El famoso El más poderoso El más poderoso Qué chévere, qué chévere, qué chévere, oye qué buena, el sonido de diamante, y su amor Ceci Cabrera, amor famoso, Otiva gachito, todas las casitas por él, ese más de lujo, Guadalupe el chulo de Lato, plebes 13, de HP, el más poderoso, cumbia, 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 llegó el famoso socio, Esa chica latina Regálame una cumbia La que viene El más poderoso Bajaste del cielo Y me diste Mi hermoso pendiente Y no sé cuándo regresar Pero cuando te necesite La organización Llegaron los vagos Átala a bailar Es un buen sueño, un placer famoso Volver escuchando Perrona otra vez Pasos de la Denver Vamos, bolillo, pago, piqui, chulis Tema, panche, chuchi El guanay La guansomanía Regálame una cumbia Se va la cumbia Alita les Cumbia, 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 cumbia Los pibos, pibos Tú no me gustaste La cumbia Cuando cuesta levantarse Allí estaba mujer Tú eres el ángel de la guarda Y mi amor también Siempre fuiste fiel Activas casa 33 En el momento Chucho Te busqué Chicharrín y Chespa De mi vida Boludo, malditos, hippies Milagro Todo lo que me verán en juicio Famoso Ese Con ritmo y sacos Ema para tostadas Chévere Brothers Y chamacos Mara y Glovas Hidalgo Ema para conciertos sonideros Chicharrín y Chicharrín Chicharrín y Chicharrín Chicharrín y Chicharrín Hoy 53 Calma Pecas 8 Mi niña Gaby Vamos a la música Comenzamos Con los temas nuevos Los temas de estreno Esta noche Y vamos a iniciar Para bailar A toda la banda Que nos acompaña En esta programa Y eso está Manu Y escucha Cómo comienza A descansar Mi compadre El Diablo La otra En esa zona De Allá Toluca Tapores Tapores Así bonito Sabroso Sabroso Íñese Guitarra Y nos vamos Venga bien Cómo 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 Llegó Juan Toluca Contra los mix Juan Lico Arrace Vicar Rodríguez Vamos a locos chicos Patria Cuentamanco 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 Un A veces Un A veces Un A veces Un A veces El Pequeño Reyes El Pequeño Reyes Soledad Donito Aceca A Ticego Quemados La Pesco Allá Nos vamos a Lucas Avisan Los chicas Calibes Seis 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 Las cámaras De la Andalmanía SMT Calib El Calabro Allá en Filatancia Para mi pollito Manjatero Ya nos acompaña El coquechecolín Chamanos Una persona Puro Cabeceos Puro Cabeceos Puro Cabeceos Puro Cabeceos Puro Cabeceos Puro Cabeceos Esta noche Oye que chula Mandota Bando loco Se por vida La raza loca San Pedro La bandida San Pedro El Tisco Ya está con nosotros El Guatamano El Chabaco Buenos El Camacho Tata Tomasito Chabla La buena Gumbiamera Para Michola Mancatero De Dinaco San Pedro Las compis Mancatero De Malle Interactivos Del sabor Vicky Semejotico Sabor Cabeceos Salsa Así Para el pituco El de Fensana El carnero Para la bandida Ahí que venimos Se lo mencionamos Bajaneo Es contigo Aquí salamos Cuatro de la DAPE El Mano Molillo El Camón Niki Chulis Pepa Ronin Lomo Ruchis Pochis En Bañales La Guasomanía El famoso Chicarcas San José De Acargo Sabor Dice Sabor Bobo 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 Robe el cuero Robe el cuero Así 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 Pájala Míñez Míñez Pájala Míñez Pájala Míñez Pájala Míñez Míñez La Guaíta Bexi Qué bonita Mi Bexi Oye que chula Para Chuponcito Ajeritos De la De la noche La Chico Que me quedan Cabezas Lle Dimo Podroso Chepo A mí mi diablo, con la banda Organización de ver Los vales, Padre Junior Allá, vale La banda papi Cuéodos, compañeros Vengan contigo, vengan jateros Paso, Chucho, Gordo, Chita Iker, Ricky, Lalo Va con la pequeña Yaqui De amor Así, así, así Vengan, tal bolsito Hoy no ven los hitolizas A través de la gozadera Y campanita Para mis ayayas de la salsa Ya nos acompaña Sabor Como dice, como dice La CTC Para cantar de colación Para Chivis, Mayas y Lupita Y compartan Chicharo, Lendo Chicharo Alecía, Guileo, Envarego, El Sabas Y al Ciro Ya los dos, las ganas Eh, 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 eh Vamos a costar La sonrisa más bonita Juanito Baila Baila con Juanito Lo que sabroso Bueno, yo sé de ser En su dolor latino La manita es peluca Ya he perdido Para venir el bracito Para mi calcito Hagan las frescas Los calcitos San Cristobalito presente Añicos y Aperrados Como dice, como dice Y pienso Teguichito Para Chuchito Añada Lo gluca Cero conmigo Sabor Salsa Salsa Sables Mira que chula Esta noche Más de los locos Es Moque Cruzito Calceto Paso Terror Tomas Borrigo Pacheco Cobo El famoso Sinjube Donelibrez Beto Ruso Manucha Mila Cuba Para Chucho Tímido Cholo Rosa Cacha La Roca Madre Srapi Guaya Chulata Bueno No la manda lejos Papadel y Víctor Pache Para aquí Para Clementonia Para Antony Sabor El famoso Lito Mico Palito Otra litra Mico Palo Juanito Los Micanos Bombos El niño Alegre Bola Banda Sabroso Dinosi Sabor Olor Sabor Mico Impresionante Grupo Grupo Los Pivotes Sabor Mamanice Sabor Mamanice Esa Topo Machopla Menos Cifrello En Buenos El Gamacho Guaya Mano Chebeco Siga Cumbiopela Guaya Sope Sien Señores Moraes Y con Locos Agativos Hay dos Fantasas Aquí Vuelta Sanz Gracias Famoso Mable El famoso Ballín Y Asra